Occidentalocentrismo Designa una forma de pensamiento Que cataloga a Occidente A la llamada civilización occidental Como el centro del mundo El pensamiento occidentalocéntrico Tiene su Antecedente más cercano, más inmediato En el pensamiento eurocéntrico El pensamiento que situaba Europa como el centro del mundo Y una civilización destinada a dominar a este Sin embargo, con la expansión De los imperios coloniales europeos Desde el siglo XVI Los alcances de la civilización occidental Dejan de ser solamente Europa Actualmente el epicentro Del occidente no es Europa Europa está totalmente subordinada al nuevo centro Que se trasladó Al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos Y a Canadá ¿Cuál era la visión del eurocentrismo? Bueno, simplemente que Europa era el centro del mundo La civilización más avanzada Destinada a dominar a todo el planeta A través de los imperios coloniales europeos Que desde el siglo XVI se vieron en la tarea De conquistar y dominar Para infinidad de pueblos en los cinco continentes Conforme los dominios de los imperios coloniales europeos Se fueron expandiendo a todos los puntos cardinales del planeta Concretamente al continente americano Surgirían nuevas colonias de dichas potencias Que a la postre Se convertieron en entidades independientes Y algunas de ellas Acabaron por desafiar A las viejas metrópolis Del continente europeo Del viejo continente En concreto debemos hablar de Estados Unidos En el momento que surge Estados Unidos Comienza a perfilarse Un proceso que llevaría a dicho país A convertirse en el nuevo epicentro De la civilización occidental Desplazando a Europa Como titular de un mundo subyugado Pero esta vez En las manos de los estadounidenses Sin embargo no se puede decir lo mismo De los otros países que nacieron De las otras naciones que nacieron En el siglo XIX En concreto en América Latina Ya que estas siguieron teniendo un rol No protagónico Periférico Que servía a los intereses De las potencias europeas Y ahora Del vecino del norte De Estados Unidos Y posteriormente del Canadá Occidente es en un primer momento Una civilización noratlántica Centrada en Europa occidental Y en Estados Unidos Y Canadá Punto Sin embargo Posteriormente Se va a ampliar ¿Por qué? Porque con la misma expansión De los países anglosajones Encabezados primero por Gran Bretaña Se van a colonizar otras tierras Por ejemplo en Oceanía En Nueva Zelanda Y en Australia Y posteriormente En el proceso de industrialización De otros países No considerados digamos Europeos Se les va a otorgar Una especie de lugar honorarios A ciertas naciones Por ejemplo A Japón Y en los últimos años A Corea del Sur En el contexto contemporáneo Occidente es entonces Europa El occidente europeo Por supuesto Estados Unidos Canadá Los países anglosajones De Oceanía Nueva Zelanda Y Australia Japón Y Corea del Sur No podemos hablar De ningún otro país Que sea aceptado Entre comillas Por la élite occidental La cual decide Qué países integran A su círculo más íntimo También hay que tomar en cuenta Las élites occidentalizadas Del resto del mundo Que no logran Ser aceptadas Por el epicentro occidental Que sirven Como lugartenientes De dicha élite Y debemos mencionar Por ejemplo A la petromonarquía saudí O el estado colonial de Israel El cual está compuesto Por un elemento exógeno Al Medio Oriente Formado a partir De colonos sionistas europeos O incluso A las élites Burguesas Latinoamericanas Que siguen Al pie de la letra Las instrucciones de Washington En algunos casos de Europa Con respecto a las políticas Que deben de llevar a cabo En sus países de origen Tras haber hecho Un breve repaso Sobre los alcances Por lo menos geográficos De ese occidente Es necesario hablar Sobre la naturaleza Y la esencia De ese occidentalocentrismo Qué promulga Qué busca Debemos de ser objetivos Y decir que Occidente y Europa No han sido Las únicas civilizaciones Que han desarrollado Un pensamiento Etnocéntrico A lo largo A lo largo De la historia Probablemente No exista Algún pueblo Sobre la faz De la tierra Exento de estas Características Etnocéntricas Babilonios Egipcios Incluso los aztecas Han tenido Un pensamiento Que los sitúa En el centro del mundo E incluso Necesidad Y una Imperante Derecho A conquistar Otros pueblos A dominarlos A verse así mismos Como la civilización Perfecta y consumada Destinada a gobernar Al mundo Sin embargo Europa Occidente Desde que Llegaron a la cima Del poderío global Destinaron todos Sus recursos Tanto humanos Como tecnológicos Como intelectuales Para lograr esta meta Para dominar Al mundo entero Los avances En la técnica En el desarrollo Científico Todos estos Grandes logros De Europa Y luego de Occidente Fueron aplicados Para justamente Conquistar Un mundo Que comenzó A ser Concebido Como hostil A la cultura europea Que buscaba Ser dominado Ya que este Era Para el europeo Y para el occidental Salvaje Indómito Desde finales Del siglo XV Hasta El advenimiento De la modernidad Durante el XVIII Con el ascenso De la burguesía Y sus revoluciones Europa comienza A desarrollar Una propia historia Y una mitología Que la llevó A legitimar Su posición Dominante En el planeta Grecia y Roma Comenzaron a ser Catalogadas Por los europeos Como civilizaciones De su continente Exclusivas De su continente Ya no serán Mediterráneas Serán puramente europeas Los europeos No solo transformaron A la antigüedad Greco-latina En algo propio Y exclusivo De Europa Sino también Al cristianismo Ya que desde La antigüedad Tardía Hasta puntos álgidos Como las cruzadas Ese sirvió Para Como bandera Para agredir A otras A otras entidades Geopolíticas Ya sea Países islámicos O a la cristiandad Ortodoxa Griega Y las iglesias Orientales Que no estaban Vinculadas A la iglesia Romana Sin embargo A pesar de la Popularidad Exacerbada Que en los últimos Siglos se ha dado Para las cruzadas Estas fueron Derrotas aplastantes Para los distintos Reinos cruzados Que invadieron El Magreb Y el Masrek Durante los primeros Siglos del segundo Milenio de nuestra era Poco a poco Con el paso De los siglos Europa iría Ganando terreno Frente a un islam Que retrocedía Que ya no Era tan expansivo Como en los siglos Anteriores Hasta el siglo XV Europa logró Victoriosas Reconquistas Tanto en España Como en el sur De Italia Incluso en los Balcanes Expulsando a los invasores Primero árabes Y luego otomanos A pesar de esto Los europeos Seguían encerrados En su propio territorio Una península asiática Que eso es Europa No es un continente Como tal No podían Desarrollar Este potencial económico Que tanto ambicionaban Desde el siglo XIII Los europeos Del oeste Tímidamente Comenzarían A salir de su territorio Para buscar Nuevas rutas comerciales Ya que las rutas Mediterráneas Orientales Estaban bloqueadas Por las potencias Islámicas Que hicieron Comenzaron a dirigirse Hacia el sur Del continente africano Buscando rutas comerciales Que se abrieran A la India Ya que las terrestres Era imposible Primero porque las Controlarían los árabes Luego los otomanos Y más tarde Los mongoles De nada servía Que los europeos Hubiesen desarrollado Una conciencia Imperialista Si no tenían los medios Para mantener Esos imperios Eso fue lo que Empezó a ocurrir Durante el siglo XV Y XVI Cuando por una coincidencia Se encuentran Hacia el oeste Con un nuevo continente Que explotaron A más no poder Y que sirvió Para que se enriquecieran Y con esto Desbancaran A las potencias Islámicas A un segundo lugar El mundo Ya no estaría Centrado en el Mediterráneo En el Medio Oriente El centro de poder Se trasladaría Al Atlántico Y posteriormente Al Pacífico Todo esto Controlado por los europeos Quienes terían Información privilegiada Desde el siglo XVI En adelante Los europeos Comenzaron a amasar Una fortuna Impresionante Que potencializó El cambio tecnológico En el continente europeo Paulatinamente El imperio portugués Y el imperio español Quedarían rezagados Al no poder Avanzar más allá De ese mercantilismo Incipiente Y el centro de poder Se trasladaría Al norte Del continente europeo A las islas británicas Con un imperio británico Que comenzó A desarrollar Un capitalismo Que conquistó El sistema mundo Que había inaugurado Desde el siglo Desde finales Del siglo XVI Ya que Gran Bretaña También logró Desarrollar Un imperio colonial Primero en América Al norte del continente Y posteriormente En Oceanía Y en África En esta Demente carrera imperialista Se agregarían Otras potencias europeas Primero Francia Luego Holanda Incluso Bélgica En el continente africano Para el siglo XVIII Los europeos Se conciben Como una sociedad Que puede conquistar Al mundo entero Que tiene la tecnología Para hacerlo Y que no tienen Un rival Que pueda Contrarrestar su poderío Tal vez con excepción Del imperio otomano Y con el Un imperio chino Que se encontraba Cerrado todavía Al exterior Al exterior